Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. A nombre de mis compañeras y compañeros que integramos el Pleno de este órgano autónomo, saludo y agradezco respetuosamente al ciudadano Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, su presencia en la sede del INAI. Es la primera vez que nos visita un presidente y este gesto nos habla de la importancia del jefe del Estado mexicano que le da a la transparencia y nos recuerda también que las políticas de transparencia son esencialmente políticas de Estado. Saludo con un gran respeto al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, senador Pablo Escudero Morales, al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, diputado Javier Bolaños Aguilar. Le doy la más cordial bienvenida al secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, al secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, a la señora gobernadora del Estado de Sonora y también coordinadora de la Comisión de Transparencia de la Conago, Claudia Pavlovich Arellano, y al encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública, Javier Vargas. Por supuesto, saludo con un gran respeto a mis compañeros integrantes del Pleno, la comisionada Arelicano, comisionada Patricia Cursain, comisionado Francisco Javier Acuña, comisionado Oscar Mauricio Guerrafort, comisionado Eugenio Monterrey y Joel Salas Suárez, coordinador de este evento. Distinguidos miembros del Sistema Nacional de Transparencia y organizaciones de la sociedad civil, especialistas, medios de comunicación, a todos ustedes les expreso nuestro agradecimiento por su presencia en el evento más emblemático del INAI, la Semana Nacional de Transparencia 2016. Esta Semana de la Transparencia es una gran oportunidad para pensar en México, en lo que es y en lo que queremos que sea. Nuestro país atraviesa por momentos muy complejos. Son los tiempos del cambio, de las reformas, de la transformación. Estamos obligados a entender estas crisis simultáneas como dolores de crecimiento, de madurez, de aprendizaje. Tenemos problemas, pero allá afuera también hay un gran país, lleno de sueños, de esperanza vital, cargado de exigencias y de demandas. Hay una ciudadanía y una sociedad civil crítica, exigente, que vive en una democracia y que la ejerce a plenitud, con fuerza, con indignación, con irreverencia, como debe ser el respeto de sus derechos. Hay un país sin duda más formado, más preparado, con redes sociales, con acceso a la información, que ejerce en estos pasillos y en los muros de esta institución la exigencia de datos y de información cada vez más compleja y que accede a detalles que nunca antes en la historia se conocieron. Esto no justifica ninguna conducta indebida, ni los errores ni las faltas, pero sí las explica y las contextualiza. Como sociedad, como país, debemos entender el momento que vivimos y debemos advertir lo que estamos construyendo, lo que estamos haciendo bien y lo que debemos preservar y fortalecer. Tengo una hija de ocho años, una niña a la que quiero convencer todos los días de que vale la pena ser mexicana y servir desde las instituciones a su país. No nos podemos dar por vencidos. ¿Que hay días difíciles? Claro que sí, llenos de malestar, de tristeza y de desencanto. Pero detrás de esa mala tarde, de ese día de desaliento, de ese error o de esa falta, está un país grande, muy fuerte, con gente buena que sabe y que sabrá salir adelante. La prudencia, la inteligencia y la madurez de esta generación está en el saber entender los malos ratos y los ahora famosos malos humores como estaciones de paso, como obstáculos que debemos superar. La transparencia es un logro de esta generación de mexicanas y mexicanos. Desde el Grupo Oaxaca hasta la construcción de esta nueva institución, de esta nueva ley, de contar con todo un sistema nacional de transparencia, ejercicio inédito que nos convoca a encabezar esfuerzos y coordinarnos con los órganos garantes de las entidades federativas, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el INEGI. La transparencia es un derecho irreversible y parte esencial del ejercicio de nuestra democracia. Imperfecto y con una gran cantidad de retos legales, constitucionales, materiales, cibernéticos, políticos y presupuestales, pero un derecho que defenderemos siempre y que iremos mejorando y perfeccionando gradualmente. La historia del México moderno ha pasado por el ejercicio diario de la transparencia y ha alimentado con ella la crítica que es el soporte y signo vital de la democracia. Nadie queda salvo. Todos, unos más, otros menos, nos veremos expuestos con la transparencia, pero debemos entender que ella es un instrumento honesto, valioso y justo de la ciudadanía, del ejercicio de los derechos, de la libertad y de la justicia. Si es público, que se sepa, que se sepa más y más, que se corrija lo que tenga que corregirse. Nos tocaron días iniciales, fundadores y fundacionales de una sociedad más transparente, libre, en la que se sabe y se dice de todo. Los políticos, los servidores públicos, debemos resistir y ser conscientes de que estamos y estaremos siempre expuestos al escrutinio público, pero sobre todo, saber corregir. La transparencia es un corrector, un corrector de instituciones, de errores, de desviaciones, de malas prácticas y de vicios, un corrector de inercias, de aquella frase que dice está mal, pero es que siempre se ha hecho así. La sociedad y los medios hacen bien en criticar. Es la crítica el mejor instrumento para corregir el rumbo, convertirnos en mejores servidores públicos y ciudadanos, construir mejores instituciones. No nos enojemos con la transparencia, no nos molestemos con el mensajero. Veamos en estas aportaciones lecciones para hacer cada día mejor las cosas. Se requiere humildad y saber reconocer, pero ese es un elemento esencial de los liderazgos democráticos contemporáneos. Por eso es de llamar la atención, señor presidente, que en su administración se haya planteado dos grandes sistemas, el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción. Es una de las construcciones sistémicas y constitucionales más elaboradas desde la firma de la Constitución que el año que viene cumplirá 100 años. Este es el legado institucional más importante de la democracia. Quizá no se valorará hoy ni mañana, pero estas ideas, en estas instituciones, en las personas que somos parte de ellas, se construye la mayor defensa de largo plazo de la democracia. Los sistemas de transparencia y anticorrupción son verdaderos contrapesos del abuso del poder y garantes del ejercicio crítico de la ciudadanía en democracia. Será muy duro el inicio, no se comprenderá con facilidad, implica un cambio cultural, un peldaño hacia la construcción de una democracia más robusta, más consolidada, más de largo plazo. La transparencia implica también el deber de responsabilidad, de hacer un buen uso de la información, de ser consciente del valor, pero sobre todo la fuerza de la información, saber cuidar a nuestro país en aquello que es necesario preservar. Porque esta es la clave, ante las dificultades, México siempre ha salido adelante cuando se ha respondido a los problemas con institucionalidad, más que con personalidad. Porque la transparencia no pertenece a nadie, no es autoría de un partido o de un grupo o de la sociedad civil, no es de ningún poder, no es obra de ningún especialista. La transparencia es una gran obra colectiva, una gran institución del Estado mexicano, recién fundada, pero creada como en su momento lo fueron las Fuerzas Armadas, el IFE y el INE, como fue la Seguridad Social o la Salud o la Universidad Nacional o el Politécnico. Como una gran ciudad, se construye institución por institución y esas no dependen de una crisis, de un mal rato, ni de la elección de ningún país en el extranjero. México es un país de instituciones y las instituciones están funcionando, trabajando para hacer de México un gran país. Amigas y amigos, han sido ya tres semanas nacionales de transparencia organizadas por este Pleno, cada una de las cuales han implicado un alto grado de responsabilidad, pero también grandes satisfacciones como el primer lugar entre 110 países que ocupa nuestra Ley General de Transparencia en la Clasificación Global del Derecho a la Información elaborado por el Center for Law and Democracy, notificado al Instituto justo el día de ayer. Logros como estos nos han ayudado a redoblar nuestro compromiso institucional con la transparencia y, en especial, fortalecer mi convicción sobre la importancia de la lealtad a las instituciones como un profundo afecto y emoción sobre todo por la oportunidad de servir a mi país. Valores que estimo como el patrimonio y legado más importante que quiero heredar a mi hija y a las generaciones por venir. Por eso, reitero, señor presidente, señores titulares de los poderes legislativo y judicial, distinguidas autoridades, en momentos difíciles no nos desalentemos, apostemos por la solidez de nuestras instituciones. Recordemos que las y los mexicanos esperan lo mejor de nosotros y que para avanzar en la consolidación de la transparencia es necesario trabajar para recobrar la confianza en el servicio público. La transparencia es un valor, pero sobre todo una convicción. Que las ideas, las propuestas y el diálogo que se aporten en esta semana Nacional de Transparencia 2016, información pública para combatir la desigualdad, les sirvan a México para construir un mejor futuro. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.